Tauro Video presenta Raza de héroes Nancy White, una heroína de nuestro tiempo Raza de héroes Nancy White, el nombre del valor El arrojo El amor por la libertad Luchó contra el más poderoso ejército Luchó por la libertad de un país Que no era el suyo Luchó contra el más poderoso ejército Luchó contra el más poderoso ejército Raza de héroes De una raza de héroes Que nunca se rinde Luchó contra el más poderoso ejército Luchó contra el más poderoso ejército No deje de verla Raza de héroes